Música Estamos aquí en San Blas, revisando la documentación, los antecedentes que formalizan la ubicación, la georreferenciación de este lugar sagrado, Tateja Aramara en Antiniera. Sobre todo aquí en San Blas está ubicado Tateja Aramara, que es nuestra madre lluvia, que siempre lo hemos reconocido. De aquí prendieron nuestras deidades, de aquí salió la vida tradicional, la vida cultural, Huirari. Cada comunidad tiene su periodo de venir aquí. Santa Catarina tiene su periodo de traer las ofrendas, San Sebastián igual, San Andrés. No es una fecha fija, sino que son periódicas, periódicas porque cada costumbre, cada tradición, los cantadores tienen que definir cuándo tiene que traer las ofrendas a este lugar. Esto viene directamente del plan de justicia, plan de justicia que encamina las instituciones federales principalmente. De ahí tenemos que trabajar en conjunto con las tres comunidades y además se incluyen coras, mexicaneros y pepehuanos. Entonces tenemos que trabajarlo en conjunto para que realmente salga un decreto a nivel nacional, a nivel internacional, para que sean reconocidos estos lugares. Para la piedra del rey, así. Pásame la otra parte de México. Gobierno de México менlo de México. Gracias por ver el video.